hola qué tal amigos hoy jugamos a good snowman is hard to build que significa un buen muñeco de nieve es difícil de construir bueno estamos ante un juego de puzles del mismo desarrollador que el juego cosmic express otro juego que también es de puzles y que subía mi canal y de hecho le dediqué una serie prácticamente hasta el final me faltaron unos pocos niveles muy difíciles para terminar por eso siguiéndole la pista al cosmic express a su desarrollador he dado también con este juego que también es del mismo como digo del mismo desarrollador y tiene pinta también al igual que cosmic express de ser un juego de puzles bastante interesante si bien en el cosmic express consistía en un juego de puzles en el que teníamos que construir en cada nivel una vía de tren para solucionar el puzzle en este caso en este juego vamos a tener que ir arrastrando bolas de nieve para crear un muñeco de nieve lo cual en principio parece fácil pero va a tener más miga y seguramente y yo creo que el juego nos va a gustar porque este desarrollador de juegos tiene muy buenas ideas a la hora de crear videojuegos bueno básica lo único que hacía priori que se del juego porque todavía no lo jugado tan solo he visto vídeos es que las bolas de nieve a medida que las arrastremos según la superficie por donde las arrastremos irán creciendo de tamaño de manera que si arrastramos la bola de nieve por la nieve por superficie nevada irá creciendo y esto tendrá una importancia clave para solucionar cada uno de los niveles bueno como digo el juego todavía no lo he jugado quiero que sea este vídeo la primera vez que lo juegue para que recoja mis primeras impresiones sobre el juego y bueno como digo pues le dedicaremos un solo episodio a este juego pero si me gusta mucho ya en un futuro bastante lejano de momento porque ahora mismo estoy bastante saturado le podríamos dedicar perfectamente una serie pero como bien dije al principio de esta sección de hoy jugamos a en el primer episodio vamos a intentar subir juegos muy buenos que a lo mejor merecerían una serie pero que por motivos de tiempo no voy siempre a poder hacer de acuerdo bueno venga vamos a empezar ya los controles no parecen muy complicados tenemos podemos jugar con el teclado mismo manejamos a un personaje en cuatro direcciones y luego los botones adicionales sencillamente consisten en z para deshacer el último movimiento y erre para empezar el nivel desde el principio como digo lo único que sé del juego hasta ahora es que podemos bueno tenemos que crear un muñeco de nieve aquí en principio yo empujaría este medio muñeco bueno el muñeco de nieve obviamente consta de tres bolas aquí hay dos juntas faltaría juntar las tres y no sólo eso sino también en principio pues supongo que la más grande tiene que ser la base la intermedia en medio la más pequeña arriba no por lógica bueno vemos que empujar podemos empujar las bolas que estén unas encima de las otras yo creo que ahora tendríamos que poner está vale para seguir el orden nos movemos por movimiento de casillas es decir cada vez que apretó una tecla el personaje se mueve a una baldosa distinta vale el movimiento es tipo por celdas bueno pues si esta es la solución del puzzle vemos que el muñeco ha quedado terminado lucy probablemente ha bautizado al muñeco de nieve con lujo con ese nombre y ahora pues para pasar de nivel tenemos que avanzar por el escenario andy vale se ve que cada nivel tiene un nombre cada muñeco de nieve está original bueno aquí como ya vemos el suelo cambia de superficie ahora hay nieve lo que significa es que vamos a tener que hacer bolas de tres tamaños vale yo creo que por ejemplo podríamos poner está como como bola intermedia por cierto fijaros como la por la zona donde la bola se ha arrastrado ya es verde osea ya no va a crecer más vale esta sería la bola de base esta sería la intermedia y esta si la arrastramos hacia abajo no va a crecer porque está sobre césped y sería la de arriba vale ha sido bastante fácil este puzzle también el muñeco de nieve andy pasamos al tercer nivel pero hay dos caminos podemos podemos ir por aquí o por aquí bueno yo creo que vamos a ir por aquí primero porque parece que ya no tiene salida este nivel parece adicional no sea complementario si queremos lo podemos hacer a no no perdón aquí si podemos avanzar por aquí podemos avanzar por aquí o por aquí se ve que hay muchos caminos posibles está divertido vale ahora yo lo haría de la siguiente manera esta bola la ponemos como la base esta la ponemos como la de la de en medio no quiero resetear vale bueno si así vale parece que ha funcionado bien si no era muy difícil eh tania bueno y ahora podemos ir por uno de estos dos caminos yo voy a ir por aquí si aquí no sé si habrá eh mierda reset por aquí ya sí que parece que hay mira que gracia hay unas animaciones si nos chocamos con el escenario bueno vamos a fabricar la bola de la base podría ser por ejemplo pues esta ahora cuidado eh que ya la he liado porque claro esta bola no la puedo empujar hacia la izquierda vale pero ahora sí por aquí sí podemos me da un pequeño rodeo bueno de momento el juego bastante fácil Sara pero seguramente más adelante sea un quebradero de cabeza bueno vemos que ahora los caminos que se ramificaban se vuelven a unir ahora solo hay un camino posible vale uh esto parece complicado ahora eh creo que la clave va a estar vale efectivamente hemos empujado primero la bola más grande de todas y luego esta la hemos hecho crecer un poco lo suficiente para que sea la intermedia y ahora ya la ponemos aquí y por último la pequeña de momento todo es bastante directo bastante lógico no hay que pensar mucho David pero está muy divertido bueno yo siempre he dicho que los juegos de puzzle además de ser desafiantes y y complicados relativamente no demasiado o sea tienen que ser ni muy difíciles ni muy fáciles para mi gusto un juego de puzzle pero aparte de eso también una cosa importante yo creo que que tiene que tener un juego de puzzles es que sea eh original que sea entretenido de de jugar o sea no es lo mismo este juego de puzzle donde arrastramos bolas de nieve y resulta bastante entretenido para la vista que por ejemplo un juego de puzzles en el que tenemos que a lo mejor pues hacer un pues no lo sé eh eh ordenar eh pues piezas de puzzle o cosas así ¿no? este en este caso es más entretenido para la vista eso también creo que es importante como ocurría también en el comic express bueno esto no sé si jugará un papel importante no simplemente son obstáculos vale bueno aquí lo veo bastante fácil bueno no estoy tan seguro eh a ver que uy ya le ha cagado claro ahora vemos el problema esta ha crecido tanto esta bola que ya no nos sirve hay que empezar de nuevo vale ahora sí que hay que comerse un poco la olla eh ahora sí que bueno yo se me ocurre una cosa para que no crezca tanto vamos a venir por aquí claro y ahora la volvemos a dejar aquí de manera que ya tiene el tamaño que nos queríamos pero claro esta está demasiado lejos así que no nos vale este primer movimiento es bueno pero ahora esta bola hay que llevársela hasta aquí y ahora sí esta ya la hemos hecho crecer un poquito lo justo para que sea la bola del medio y ahora ya podemos poner a esta encima ok vale no sé si habrá alguna tecla para alejar el mapa y verlo más en grande no parece más que nada para saber por dónde estoy avanzando pero bueno da igual vamos a ir por aquí arriba William a ver ya tenemos las bolas creadas solo hay que moverlas claro la única bola que podemos mover por la nieve sin que siga creciendo es la grande de acuerdo así que vamos a hacer una cosa y es cuidadito porque tenemos que mover la grande efectivamente pero con cabeza porque si la movemos para acá ya estamos atrapados ah no no estábamos atrapados no vale de acuerdo ahora sí ahora sí la hemos cagado vamos a empezar de nuevo a ver creo que hay que mandarla para abajo no porque si la mandamos para abajo ah vale fijaros ya lo tengo ya lo tengo vale de acuerdo voy a explicar un poquito bueno ya lo habréis visto es muy sencillo básicamente lo que tenemos que hacer es intentar hacer una carretera sin nieve para que las bolas no cambien de tamaño obviamente la única bola que no puede cambiar de tamaño es la grande así que es la que vamos a utilizar para limpiar la carretera para crear la carretera vale entonces la empujamos así ya hemos limpiado toda la hemos hecho una carretera sin nieve y ahora que hemos limpiado pues esta ya la podemos llevar hasta el final y ahora ya podemos ir acercando las tres bolas pero con cuidado porque primero viene esta ahí está y ahora esta bueno pues ya lo tenemos me ha gustado mucho la solución de este puzzle ya te obliga a pensar un poquito más que los primeros es algo que me gusta mucho de los juegos de este desarrollador y es que la dificultad está muy bien equilibrada de un nivel a otro vas notando la progresión de dificultad y y da mucho de sí sus juegos en cuanto a desafío bueno aquí tenemos aquí tenemos a las tres bolas en pequeño tendríamos que crear aquí lo que veo es que tenemos poco espacio esta podría ser la la grande ahora ya veo la dificultad que vamos a tener vale complicado lo veo eh a ver mal movimiento porque esta ya no la podemos empujar para arriba o si no claro y encima ya es demasiado grande aquí ya empezamos nos hemos encontrado el primer nivel que nos tiene un poco atascados aquí yo creo que la clave está en que las bolas no las empujemos para abajo en todo caso hay que empujarlas para arriba ahí está ok uff que complicado eh mierda lo veo difícil voy a tener que pausar el vídeo porque la verdad es que aquí hay que comerse ya un poco la olla el problema que encontramos es que el personaje solo puede empujar la bola no puede tirar de ellas hacia él entonces la posibilidad de movimiento se ve bastante reducida bueno creo que la clave a lo mejor es no moverlas tanto a ver efectivamente creo que la clave no es moverlas tanto no es decir esta ya sería la de en medio es que necesito crear la bola grande no sé cómo a ver complicado eh muy complicado bueno voy a pausar el vídeo aquí ya me empiezo a encontrar dificultades bueno ya estoy aquí otra vez he encontrado la solución del puzzle pero sinceramente la he encontrado a base de hola me ha saluda el muñeco yo lo saludo también la solución la he encontrado a base de probar y simplemente consiste en empujar esta para abajo algo que en principio había descartado porque pensé que esta zona de aquí sería necesaria sin embargo esta zona no la vamos a emplear para nada esta va a ser la bola inferior la grande ahora vamos a crear la bola del medio que sería esta ya está con el tamaño adecuado y ahora la clave está en transportarla sin hacerla más grande así que vamos a llevarla por la zona verde ya tenemos creada la bola del medio la podemos subir y ya por último la bola pequeña la transportamos por zona verde para que no crezca y ya tenemos el muñeco creado Luis bueno vamos a seguir con otro nivel más a ver este ya lo habíamos creado si Kate vemos por aquí aquí tenemos uno nuevo Sally vale aquí ya tenemos la bola inferior la grande tendríamos que crear la mediana pero claro es más fácil de decir que de hacer a ver vaya bueno va a ser complicado porque esta bola ya no la podemos llevar para abajo me parece a ver como lo podríamos hacer es complicado porque claro en el momento vale ya sé cómo solucionarlo ya sé cómo hacerlo aquí hay una clave para solucionar este nivel y es que el muñeco tiene que tenemos que crearlo donde está el personaje en esta zona ¿por qué? porque si una bola la empujamos por arriba ya no puede ir para abajo y como la base está aquí pues necesitaríamos mandar las bolas para abajo entonces aquí la clave va a consistir en aquí la clave va a consistir en a ver uh chungo eh mierda vale bueno ya lo tengo lo primero de todo vamos a tener que mandar esta bola para acá quitarla del camino tenemos que despejar el camino para que la bola grande llegue a la parte superior este es la primera el primer objetivo ya lo ya lo tenemos ah ahí le ha cagado me he equivocado de tecla vamos a empezar de nuevo primer objetivo es que la bola grande llegue arriba vale ya lo ya lo tenemos el siguiente objetivo es cuidado el siguiente objetivo es crear la bola mediana que la vamos a crear con esta de aquí vale por ejemplo como pues la vamos a ir arrastrando a su sitio un momentito porque no quiero liarla tendríamos que echar esta para abajo de nuevo vale ahora si no quiero quedarme atrapado por eso la he enviado para abajo ahora vamos a enviar esta para me voy a quedar atrapado vaya hombre efectivamente me voy a quedar atrapado pues no se como hacerlo es complicadito a ver quizas ahí va bien a ver si la envio para arriba el problema es ese que bueno tenemos que empezar otra vez más o menos lo estoy visualizando pero es complicado vale yo creo que esta la grande tiene que quedarse a ver el problema es que esta ya la hemos hecho mediana ya la hemos cagado claro la hemos cagado bueno he cortado el vídeo y ahora ya he encontrado la solución para solucionar el nivel he estado dándole un poco vueltas al final perdón a base de probar sencillamente he dado con la solución y no íbamos mal encaminados efectivamente la bola grande la tenemos que llevar a la parte superior para eso primero tenemos que empujar una de las pequeñas esta pequeña la tenemos que empujar aquí si la dejamos ahí en ese sitio podemos movernos por los pasillos bastante bien como podemos ver dejando la bola esa de momento en esa posición y ahora tenemos que quitar a esta bola de en medio para que la bola grande pueda ir hacia arriba vale y la clave es dejar la bola grande ahora lo veréis la tenemos que dejar la bola grande bueno creo que le ha cagado vamos a empezar de nuevo si ha hecho un movimiento que no hay que hacer ahora veréis por qué esta la tenemos que dejar ahí y esta efectivamente la tenemos que quitar de en medio pero no la tenemos que empujar hasta el final porque si no luego la tenemos que dejar ahí esta bola pequeña la tenemos que dejar ahí porque si no luego no la vamos a poder mover esa es la clave vale y ahora esta la grande la tenemos que dejar justo aquí por qué porque ahora vamos a mover esta aquí ya tiene el tamaño medio y la podemos subir y ahora por último esta como he dicho esta pequeña era importante que la dejáramos aquí porque si no ahora no la podemos empujar hacia arriba y ya tenemos el nivel terminado Sally bueno bueno está entretenido la verdad este tipo de juegos a mi me resultan muy relajantes y ya digo que la gran gracia del juego está en lo vistoso que está el hecho de resolver los puzzles no vaya parece que estamos viendo no sé si me habré pasado ya creo que había que encontrar el telescopio o como ah vale esto sirve para ver como ah vale los telescopios sirven para ver los niveles que he terminado y los que no vale vemos que la zona de aquí la tenemos bastante ya creada y ahora no sé si me he dejado algún camino no sé por qué pero hay uno ahí que parece que ha quedado no sé bueno vamos a ir por aquí y listo tenemos aquí uno disponible Rebeca bueno esto aquí no hay nieve así que vamos a tener que que colocarlos sencillamente y ya está bueno pues me parece que este puzzle no lo podemos resolver porque porque tenemos que hacerlo por el otro lado para resolver este puzzle hay que venir por el otro lado creo que podríamos coincidir en eso ¿no? me parece que se hace necesario me parece que se hace necesario en este puzzle resolverlo por el otro lado esto no podemos hacerlo ¡ah! interesante podemos volverlo a tirar vale estamos encontrando una nueva mecánica en el juego que consiste en temporalmente dejar una bola encima de la otra para luego volverla a bajar interesante vale pues entonces ya lo tenemos esto no lo sabía lo acabo de descubrir ya hemos creado a rebeca yo estaba ya comiéndome la olla pensando de que este puzzle habría que resolverlo accediendo a este nivel por otro lado pero eso creo que no se puede así que era esta la solución ahora podemos venir o bien por aquí o venir por aquí que me gustaría más hacer este otro camino vale aquí parece fácil ay me he equivocado sencillamente tenemos que crear la bola media ahora tenemos que tirar esta ha crecido mierda bueno vamos a empezar otra vez no es tan fácil no es tan fácil bueno es posible que nos interese está complicado ah vale hay que tirarla para acá ah ok no era tan difícil vale era más fácil de lo que parecía Chris bueno vamos a este de aquí Lidia a ver aquí ya tenemos creada la bola media no esta la media o la grande era la media de acuerdo vale pues vamos a como lo podemos hacer la posibilidad de movimientos está bastante limitada en este nivel a ver creo que la clave está ahí está en hacer esto casi casi lo casi lo tengo pero casi no basta hay que tenerlo del todo como te te hace comerte la olla al juego y ahora puedo empujar a mierda a ver tenemos que crear la bola grande no este movimiento ¿no? no es que no vale creo que lo tengo creía que lo tenía a ver tenemos creada la bola mediana la pequeña está complicado voy a tener que pausar el vídeo el problema está en que cuando movemos una bola las otras ya quedan como inutilizadas no sé si me explico claro esta la podemos mover de sitio pero poco más bueno voy a pausar el vídeo porque este nivel es bastante difícil bueno he dado con la solución de nuevo también a base de probar y probar no me ha resultado tampoco demasiado difícil porque he tenido me he encontrado con una idea y es que aquí tenemos que hacer lo siguiente a ver si no se me ha olvidado ya vamos a crear la bola grande vale y ahora la pequeña la vamos a pasar al margen derecho ahí está y ahora vamos a poner la bola intermedia que la vamos a crear con este segmento de nieve de que hay entre medias la podemos colocar y ahora ya por fin la pequeña hay una conclusión importante en este nivel y es que las bolas no iban a moverse de la horizontal de la vertical en la que estaban no se podrían mover porque estaban pegadas a la pared así que la posibilidad de movimientos al final no era demasiado amplia así que moviendo haciendo varias posibilidades he dado con la solución bueno vamos a ver un poco el telescopio donde estaba para ver a ver si me he dejado algún nivel por aquí por esta zona veo que hay uno ahí que me he dejado que si está justo al lado del último que hemos hecho vamos a ir a hacerlo está realmente divertido porque además de ser un juego de puzzles también tiene cierto elemento de exploración de laberíntico aunque no es que sea muy importante pero lo tiene a ver tenemos creadas las tres bolas simplemente hay que moverlas madre mía este puzzle parece complicadísimo bueno no hay una cosa que no hay que olvidar y es que la bola grande la podemos mover porque no va a cambiar de tamaño es la única vale pues así lo bueno de este nivel es que es tan pequeño que las posibilidades de movimiento son muy pequeñas así que vale vamos a tirar la bola ahí esta la vamos a tirar al otro lado ya lo tenemos está chupado ya está no he tenido ni que cortar el vídeo mary es increíble como esta mecánica de juego puede dar soluciones tan originales de un nivel a otro los movimientos que se puede llegar a crear de distintas estrategias vale julián juli juli a ver aquí tenemos las tres pequeñas este tiene pinta de complicado eh a ver vamos a ir probando ahí es que me he equivocado de tecla a ver yo creo que este esta la esta podría ser por ejemplo la grande no y podríamos ir preparándole la carretera a esta de aquí arriba que podría ser por ejemplo la pequeña vale así que ahora vamos a crear la mediana la mediana sería esta que la vamos a crear aquí así y ahora vamos a poner la pequeña el problema es que la pequeña no puede ser esta porque no la podemos empujar para abajo amigo vale entonces podríamos acordar de que esta va a ser por ejemplo la la mediana no o la grande esta podría ser la grande si quisiéramos no o la mediana bueno podríamos hacer esta uff este nivel es complicadito eh si que podríamos acordar de que esta de aquí arriba no puede ser la pequeña por o si o podría serlo la verdad la verdad que si que también podría serlo bueno entonces yo creo que la clave es que hagamos el muñeco de nieve en la parte superior si esta la queremos utilizar eso creo que podríamos acordarlo y esta sería la grande no ya la he cagado vale vamos a intentar despejar esta zona para que la bola esta no no crezca la de arriba está complicadito eh la cosa bueno esta podría ser la pequeña por ejemplo esta podría ser la pequeña o esta la uff que complicado eh a ver si esta es la mediana ya no ya me he quedado atrapado no 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 me he quedado atrapado eh no me he quedado atrapado eh mierda este movimiento no lo tenía que haber hecho creo que no estaba haciéndolo tan mal estaba desarrollando una idea interesante ahora si me he quedado atrapado no vale ya lo tenemos eh me parece me parece que ya lo tenemos ah ahí me he equivocado pero bien creo que lo estábamos haciendo bien eh vale tenemos que que pasar esta a este lado ay otra vez me he equivocado vale está para acá ahí está está para acá muy bien y ahora está para aquí arriba que ya es la mediana pero ya estoy no no estoy atrapado no estoy atrapado no te pongas nervioso a ver ahí está tenemos aquí esta hay que pasarla para abajo ahí está muy bien ahora esta la pasamos madre mía la de vueltas que estoy dando pero tiene tiene sentido te hace pensar pero tiene sentido vale creo que ya lo tengo os habéis dado cuenta tenemos la grande aquí la mediana vale y la ponemos oh que pasada de nivel la de movimientos que hemos tenido que hacer y aquí arriba la pequeña perfecto vamos a hacer un nivel más porque me estoy enganchando a esto freya bueno bueno tres pequeñas bueno pero esto no puede ser este nivel si tenemos que empezar moviendo esta de aquí ¿no? bola mediana no, 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 no a ver no tiene sentido es imposible hacer este nivel tenemos dos y esta ¿cómo la sacamos de ahí? aquí el problema que tenemos es que necesitamos colocarnos en el otro lado para poder empujar las bolas bueno 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 le he dado con la solución de este puzzle que parecía imposible 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 pero de imposible no tiene nada vamos a ver este puzzle parece muy difícil porque es que si os dais cuenta por mucho que queramos la bola la vamos arrastrando hacia hacia la pared y y luego ya no podemos llevarlas hacia la nieve porque fijaros aquí por ejemplo estas dos se quedan atascadas la una con la otra si intentamos otra estrategia por ejemplo así pues ya esta la tenemos aquí tampoco y esta pero claro la solución que he encontrado es decir mira primero esta bola la empujamos al fondo ¿por qué? porque todavía podemos moverla hacia arriba o hacia abajo mientras que si esta la empujamos aquí de aquí ya no podemos moverla se ha quedado aquí en la esquina y de aquí ya no se puede mover entonces si tenemos que empujar una de las tres bolas la que más nos interesa es la de medio porque si la empujamos al fondo todavía la podemos empujar hacia arriba o hacia abajo ¿de acuerdo? entonces ahora que ya tenemos la bola pequeña aquí al final tenemos que crear la grande y la mediana esta podría por ejemplo ser la grande ¿vale? así que esta va a ser la mediana entonces ahora vamos a terminar de hacer la grande ahí está ya la tenemos hecha y ahora nos la vamos a traer para acá a la esquina y ahora vamos a traer la mediana que como la empujamos por aquí no va a crecer porque está ya no hay nieve la ponemos y así es como he dado con la solución del nivel listo Freya bueno ha estado muy bien el juego este me ha gustado bastante la verdad yo no sé cómo de largo será pero la verdad es que este vídeo me ha resultado muy entretenido el juego la verdad es que bien merecería seguir jugándose y avanzar porque el juego está muy divertido y a medida que juegas cada vez los puzzles se vuelven más complicados de hecho este nivel me ha hecho comerme bastante la olla he estado fuera de cámaras un buen rato pensando hasta que he encontrado la solución y esos puzzles a mí me encantan y como digo lo que me gusta del juego es que la manera de resolver los puzzles es muy divertida visualmente resulta muy entretenido y bueno pues vamos a dejar el vídeo aquí si te ha gustado dale a like si comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete por favor muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego chau 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 ¡Gracias!